Después de que el ejército francés de Napoleón haya salido victorioso en Austerlitz, Francia consolida su imperio, cada vez está más fuerte. Su vecino, el imperio alemán, el cual es más conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico, se ha quedado atrás, y es así como se establece la Confederación del Rhin, un nuevo estado satélite de Francia, situado al este del país y se suma a los estados satélites italianos, incluyendo el reino de Nápoles. Además, Austria tiene que indemnizar a Francia con una gran suma de dinero. Napoleón está en lo más alto. La victoria de Napoleón Bonaparte causa en Francia una enorme euforia. Casi todo el mundo lo quiere, y el pueblo lo ama. Además, la paz parece asegurada. Sin embargo, la tranquilidad duraría muy poco, ya que los países vecinos de Francia comienzan a alarmarse por la creciente hegemonía francesa, la cual parece ser cada vez más fuerte. Y como si fuera poco, Napoleón le impone un bloqueo comercial a los británicos. Por ello, solo es cuestión de tiempo que la paz se termine. Los enemigos de Napoleón buscarán endulzar los oídos de los británicos, ofreciendo algo a cambio de luchar junto a ellos contra Francia. Es el año 1806. Con 37 años de edad, Napoleón gobierna un gran imperio continental. Es el estado más poderoso de Europa, y su genio militar es el que lo ha llevado a crearlo. Pero no solo es un gran militar, pues se mantiene bien atento a todo tipo de problemas que puedan surgir en su territorio imperial. Napoleón admite abiertamente que está cada vez más cansado después de sus largas jornadas de trabajo, pero también dice que no hay límites en cuanto a la cantidad de trabajo que puede realizar. Se dice que sus jornadas de trabajo son las más largas, y también se dice que no necesita dormir mucho. Napoleón es tan atento que siempre conoce el estado de sus finanzas, el estado de su administración, y sobre todo el estado de su ejército. Cada uno de sus ministros lo mantienen informado constantemente. Además no se le escapa nada, casi nunca delega el mando a nadie, descansa muy poco, siempre está al tanto hasta de los más mínimos detalles, interviene en casi todos los asuntos políticos y administrativos que afectan a todo el imperio, tiene una muy buena memoria, y su mente analítica hace que al menos, por el momento, todo este gran imperio se pueda sostener. A pesar de creer en los méritos de las personas, como miembro de la familia corza más poderosa del mundo, Napoleón convierte a algunos de sus hermanos en monarcas. Luis pasa a ser el rey de Holanda, José el rey de Nápoles, y Jerónimo el rey de Westfalia. Napoleón dice que necesita de su familia para estabilizar su dinastía, y si tiene que tomar la decisión de distribuir los tronos de acuerdo a los méritos de cada uno, obviamente tomaría decisiones muy diferentes, y no tiene ningún problema en reconocerlo. Además le otorga a su hermana Carolina el título de reina consorte de Nápoles, cuando su hermano José deja de ser el rey del sur de Italia. A Paulina la hace princesa de Guastalla, y a Elisa la convierte en la gran duquesa de la Toscana, mientras que a su madre, María Leticia Ramolino, la compensa con el título de Madame Meret. El día 9 de octubre de 1806, la paz en Europa se termina. Se forma la Cuarta Coalición contra Francia, está conformada por el Reino de Prusia, el Reino de Sajonia y el Imperio Ruso, el cual aún no acepta la derrota contra los franceses. Las monarquías están alarmadas con el creciente y el inmenso poder que ha generado la Francia napoleónica, y ante una posible invasión tras la derrota de Austria, los prusianos, que son los alemanes del norte, se levantan en armas en contra del poderío del ejército francés, el cual se separa en dos para combatirlos en el mismo día y al mismo tiempo. El 14 de octubre se produce la Batalla de Hiena, entre el ejército francés liderado por Napoleón y por el mariscal Jean Lanz, contra los prusianos liderados por el príncipe Federico Louis de Honloch. La batalla empieza con una feroz carga del mariscal Michelné contra los prusianos, el legendario mariscal napoleónico, pero se lanza de manera muy temeraria e incontroladamente, razón por la cual tiene que ser rescatado por la caballería francesa antes de que sea aniquilado. Es entonces que el grueso del ejército francés avanza junto con la caballería, lideradas por el cuñado de Napoleón, Joaquín Miura, y finalmente las tropas francesas hacen retirar al enemigo. Al mismo tiempo que los franceses luchan en Hiena, se produce la Batalla de Aguasdet, en donde los franceses están liderados por un lugarteniente de Bonaparte, quien es conocido por ser muy duro y severo, Louis Nicolas Davout, quien dirige un ejército de 26.000 soldados contra a unos 60.000 prusianos, pero sus tácticas militares son superiores a la de su rival alemán, y esto hace inclinar la balanza de la lucha a su favor. Los franceses logran detener la embestida enemiga, en donde muere el comandante alemán, Carlos Guillermo Fernando de Brossweig, y es así que Davout ordena un contraataque brutal que acaba por derrotar a este ejército prusiano, que debido a la muerte de su comandante había quedado bajo las órdenes de su propio rey, Federico Guillermo III. Los franceses han derrotado muy rápido a los prusianos, a quienes han hecho rendir tomando unos 140.000 prisioneros, mientras que entre muertos y heridos parece que hay unas 25.000 personas, acabando casi por completo con el ejército de Prusia, mientras que la familia real se ve forzada a exiliarse. El ejército de Napoleón marcha triunfante por la ciudad de Berlín, al compás de la famosa Marsellez. Es un ejército que está marchando, invocando a la revolución, la igualdad y la abolición de los grandes privilegios. Y a pesar de que el feudalismo puro ya no existe como tal, puesto a que ahora existe el absolutismo, Napoleón decide suprimir todas las leyes que han quedado del feudalismo, y hace que todos los países conquistados acepten las nuevas leyes que había creado para la república francesa, el código civil francés, el cual es más conocido como el código napoleónico. A pesar de que Napoleón no se identifica con ninguna ideología política, ni tiene convicciones de ellas, él es un militar. Lo que ama es el orden, la autoridad y las organizaciones bien ordenadas, aunque no suele tener pelos en la lengua a la hora de decir sus palabras, pues dice que la verdadera causa de la revolución ha sido la vanidad y no la libertad, la cual ha sido utilizada como pretexto. A finales del año 1806, los franceses siguen en guerra, pues aún tienen enemigos poderosos, ya que los rusos no han sido derrotados completamente, mientras que los británicos son cada vez más potentes en los mares. Además, como Napoleón no había podido invadir Gran Bretaña, optó por la guerra económica. Por ello es que puso en marcha el bloqueo continental, prohibiendo a los británicos comerciar con los demás europeos. Para derrotar a los rusos en batalla, Napoleón marcha hacia el este, al territorio de la actual Polonia. Pero se sorprende al enterarse de que los rusos también han marchado hacia el oeste, para realizar un ataque sorpresa en su contra. Por lo tanto, se dirige hacia Ilau, que se encuentra muy cerca en la frontera entre Rusia y Prusia. En la batalla de Ilau, que se libra entre el 7 y el 8 de febrero de 1807, el ejército francés se enfrenta al ejército ruso, mayor numéricamente. Aún así logra derrotarlo, aunque perdiendo un número considerable de soldados. Por lo que esta vez se trata de una victoria pírrica. Es decir, una victoria a un muy alto coste. El día 14 de junio se desata una batalla famosa, la batalla de Friedland, en donde Napoleón Bonaparte, con un ejército de 60.000 hombres, logra derrotar a un ejército ruso liderado por el general Livin van Penissen, quien pierde a unos 30.000 hombres a cambio de unos 8.000 franceses. Pero esta vez la victoria es decisiva y por eso la batalla es famosa. Hace que la Cuarta Coalición llegue a su final. Tras la Cuarta Coalición, el ejército napoleónico ha quedado muy golpeado y bastante diezmado. Pero por contra, el ejército ruso ha quedado casi completamente destruido. Esto es algo por lo que el zar Alejandro empieza a dudar sobre qué siguiente paso dar. No saben bien qué hacer, pues los aliados contra Francia son muchos, y son poderosos. Pero cada vez que se enfrentan al ejército napoleónico, terminan perdiendo. En julio del año 1807, el zar Alejandro viaja a Tilsit, ubicado en la frontera occidental del imperio ruso. Lo hace para conversar sobre la paz con el emperador de Francia. Ambos se ven las caras en el centro del río Niemen, en la frontera. El zar ruso tiene como objetivo una solución pacífica que beneficia a su imperio, y para ello le habla en francés a Napoleón. Le dice que odia a los ingleses mucho más que él mismo, y Bonaparte le responde que si es verdad que si piensa así, puede acordar la paz tranquilamente. Los términos de paz del emperador de Francia son muy generosos, y no exige ningún territorio ruso. Pero a cambio el zar acepta convertirse en aliado de Francia, unirse al bloqueo continental y negarse a comerciar con Gran Bretaña. Especialmente esto es lo que le interesa Napoleón. El acuerdo entre Francia y Rusia, los dos grandes imperios continentales de Europa, obligaría a los británicos a aceptar la paz. Además, Napoleón y Alejandro pasan tiempo juntos. Antes eran enemigos, pero simplemente ahora actúan como si fueran amigos. Juntos, pasan revista a sus ejércitos, charlan sobre las historias y las guerras, y compensan a los soldados con medallas. Finalmente, cuando se despiden, el general Corzo está casi convencido de que ha convertido al zar en un aliado y en un amigo. Pero está ignorando que esta alianza no ha sido de corazón, sino más bien ha sido por el respeto. Obviamente el emperador de Rusia no quiere enfrentarse más al ejército de Napoleón, y ha acordado con él por respeto a él, para no perder más soldados, pero nada más. Solamente está actuando para ganarse el favor de Napoleón. Napoleón regresa a París en julio del año 1807. Lo hace envuelto en gloria, rodeado por una gran fiesta y grandes celebraciones. Todo el mundo se alegra por la paz entre las dos potencias, y la paz en Europa parece volver a resurgir. El gran imperio continental que ha logrado crear Napoleón Bonaparte se extiende desde las costas del Atlántico de Francia hasta las estepas de Rusia, y desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Son unas 70 millones de personas las que se encuentran habitando en este gran imperio, y para la época este es un número enorme. Hay franceses, italianos, holandeses, alemanes y polacos. No ha existido un imperio continental en Europa tan grande desde la antigüedad, desde los tiempos de Roma. Además, Napoleón está muy orgulloso de su poder. Y es ahora cuando empieza a soñar a lo grande, a lo realmente grande, mucho más allá de lo que puede lograr. Sueña con unir a toda Europa bajo su estado, bajo las nuevas leyes francesas. Pues la derrota de Prusia y la de Rusia fue tan abrumadora que al parecer él mismo está asombrado por su éxito. Nunca se habría podido imaginar que podía derrotar a cada ejército europeo que se cruzara por su camino. Nunca antes se habría podido imaginar tales hazañas. Y es ahora cuando empieza a tener estos delirios de grandeza. Empieza a creer que es capaz de realizar casi cualquier cosa. O al menos eso es lo que se cuenta.